El día de hoy vamos a tener una conferencia titulada Más Allá del 2012. Esta ponencia la va a dar Frank Díaz Herrera. Voy a leer su trayectoria para que tengan una idea de quién es la persona que les va a estar dando la plática. El, Frank Díaz Herrera, es nacido en La Habana, Cuba, residente mexicano desde 1998, investigador de las culturas de Anáhuac. Realizó estudios de posgrado en antropología física, cultural, lingüística y legal en la Academia de Ciencias de Cuba y en la Escuela Superior de Arte, en la oficina del historiador de la ciudad de La Habana y en forma autodidacta. Se especializa en ciencias prehispánicas y teología tolteca. Después de investigar diversas tradiciones espirituales de la tierra, tales como la teosofía, rosa cruz, amor, fe bahí, self-realization, budismo zen y ananda marga yoga, encontró en el nahualismo y en la autodidacta respuestas a preguntas esenciales. Él ha publicado alrededor de 13 libros, más de 13 libros, entre los que destaca el calendario de la náhuac, método quina, sagrado 13, arios y náhuac, entre otros. Además, es miembro de la náhuac toltecayotl asociación civil e imparte el seminario de arqueoastronomía en el CEACEM, que es el Centro de Estudios de Arqueoastronomía y Calendárica Mesoamericana, que es una extensión del Seminario Permanente de Arqueoastronomía de la ENAN. La conferencia que va a dictar él es una descripción del contexto del fenómeno del 2012, en donde se presentan factores culturales y mediáticos que propiciaron el suceso del mal llamado fin del mundo, con las consecuencias, evidenciación de charlatanes y pasantes que han usado la imagen de los mayas para beneficio personal y el reposicionamiento de las verdaderas profecías mayas y la preservación de los conocimientos auténticos de la cultura maya. Pues esta es la presentación del investigador Frank Díaz Herrera. Vamos a darle un aplauso, por favor. Muy bien, jóvenes. Comenzamos. Trataré de hacer una ponencia sencilla al alcance de todos. Y me imagino que ustedes han podido hablar del tema que nos reúne aquí, que es calentario y profética o profecías mayas. ¿Verdad? Entonces me voy a hablar de eso. Vamos a salir de ciertas dudas que hay por ahí. Fíjense que, empezar diciéndoles que a mí no me gusta el show que se ha formado en torno a la cuestión de los mayas del 2012, de las profecías y de todo eso. Porque el show es muy bonito al principio, pero termina dañando la cultura. Más importante, más interesante de hecho, que transmitir cosas leídas de periódicos es investigar, transmitir la realidad. Y pues eso es lo que nos reúne aquí. Vamos a hablar sobre qué hay desierto respecto a las profecías mayas. Pero primero, una ubicación. Aquí en la lámina están viendo un mapa de lo que era antiguamente este país. Este país ha tenido tres nombres desde su origen histórico. En la actualidad se llama México por la capital. Pero México es el nombre de la capital de los mexicas, que son solo un pueblo más conocido como aztecas. Quiero decirles que aztecas no es el nombre propio de los mexicas. Aztecas solo es un nombre genérico de un montón de pueblos. Los mexicas en particular vivían en la Ciudad de México. Y en la actualidad el pueblo después de la independencia se llamaba México, pero antes se llamó Nueva, ¿Nueva qué? Nueva España. El nombre Nueva España obviamente se lo vio España. Y antes de que llegara España, ¿cómo se llamaba? Ahí está la cuestión. Se llamaba Anáhuac. Anáhuac es un nombre muy viejo, muy viejo. De hecho, anterior a la lengua Anáhuac. Y que se usaba en todas partes. Se usaba incluso hasta Centroamérica todavía en Nicaragua. Estamos encontrando una expresión antiguo que quiere decir hasta aquí llega Anáhuac. Y por eso en ese mapa se incluye buena parte de Centroamérica como la zona de difusión de la cultura de Anáhuac. La cultura de Anáhuac tuvo varios grandes focos culturales. Uno de ellos es el maya. De hecho, probablemente es la mitad del peso cultural tuvo el Anáhuac. La otra mitad son otros pueblos. Pero los mayas tuvieron mucha producción. Quiero decirles que Anáhuac no solo es una realidad geográfica. Como ven ahí, que irradió, tuvo influencias. Por ejemplo, se han encontrado influencias de Anáhuac hasta en Venezuela, Colombia. Aquí mismo, aquí cerca, en Chicheguistán, han aparecido bastantes piezas colombianas, algunas ecuatorianas, piezas de oro. Casi todas esas piecitas de oro que aparecen en el cenote de Chicheguistán son de origen sudamericano. Y eso significa que la gente venía en aquella época. Yo me imagino que se pasaban semanas o meses caminando, por lo menos, para llegar hasta aquí para ofrendar en el pozo. Porque había ceremonias y eventos similares a este. Todos los eventos de estos eventos. Entonces, ¿de qué les quiero hablar? De que Anáhuac era una zona de irradiación de cultura que llegaba a muchas partes. Podemos encontrar términos de acá de México hasta el Canadá. Y en toda Centroamérica, por supuesto, hasta en el oriente del Caribe, ahí en el extremo de Cuba, todavía se habla bastante Anáhuac. En Sudamérica, en fin. Pero no es sólo Anáhuac una realidad geográfica, sino también es una realidad histórica. Es decir, no sólo existe en el espacio, también existe en el tiempo. Y eso es lo que nos está reuniendo acá, el tiempo. Desde el punto de vista histórico, se puede decir que Anáhuac comenzó a existir hace 10.000 años. Hace 10.000 años nos ocurrió algo formidado. A ver, ¿qué fue lo que pasó hace 10.000 años? Algo impresionante que todavía nos sigue marcando día con día. Nos seguimos conmemorando todos los días. Hace 10.000 años a un grupo de personas se les ocurrió inventar el maíz. El maíz. Los vestigios más antiguos son de hace 9.500 años, yo me imagino que es un periodo precedente de unos cuantos siglos. Y eso significa que ya desde hace 10.000 años estaba el mito fundador o el mito fundamental de Anáhuac, que es los seres humanos hechos de maíz. Porque ya estaba el maíz. El maíz dio origen a ese mito. ¿Qué querían decir los antiguos? Con la historia de que el ser humano fue hecho de maíz. ¿Qué querían decir? Bueno, ya saben que en otras tradiciones de la tierra, en la cristiana se dice que el hombre fue hecho, el ser humano fue hecho de qué? ¿De tierra? La mujer fue hecho de una costilla, pero el ser humano es de tierra. Los pesos médicos nos decían que el ser humano fue hecho de masa de maíz. ¿Qué querían decir con esto? Sucede lo siguiente. El maíz no es una planta natural. El maíz no existe en la naturaleza. Es una planta artificial. Es decir, si tú dejas una mazorca de maíz, ella sola no fructifica. Necesita del ser humano para fructificarla. Porque tiene una túnica muy gruesa en muchas hojas. Cuando se investiga la naturaleza lo más parecido al maíz, resulta que es una matita que no se puede ni comer. No tiene nada que ver con el maíz. En otras palabras, el maíz es un resultado cultural. Por lo tanto, es el resultado de una intención. Una intención creadora. Entonces, ¿qué querían decir los antiguos al usar ese símbolo de que somos hechos de maíz? De que en tantos seres humanos, somos resultado de la intención. Tenemos un cuerpo biológico que viene de los simios o de lo que tú quieras. Pero como seres humanos, somos resultado de la intención. Somos deliberados. Eso es lo que significa el mito del ser humano de maíz. No se trata de una superstición. Se trata de una metáfora. Nadie en la antigüedad lo creía literalmente. Nadie pensaba que literalmente un granos de maíz se hizo lo humano. Eso no era. No se veía así. Se comprendía el sentido espiritual de la metáfora. ¿Tienes algo que decir? Ok. Entonces, les decía desde el punto de vista histórico, podemos decir que hace 10.000 años existe Anáhuatl. En 10.000 años pasan muchas cosas. Eso significa que no hay que ver el pasado de este país como un saco donde todo está unificado y todo está homogéneo. No. Hubo muchos estratos. Les pongo un ejemplo. Nosotros solemos pensar que el episodio más violento, más fuerte de la historia de este país y de América, fue la invasión española. Pero de hecho, 500 años antes de la invasión española hubo otra invasión de Chichimecas del norte que fue tan sangrienta como la española. Y marcó tanto las cosas históricamente. Si te vas mil años atrás seguro que había otras. 10.000 años atrás había otra cosa. En otras palabras, hubo historia, hubo incidentes, hubo personas, hubo nombres propios, hubo esfuerzo, hubo variedades. Cuando hablamos del México antiguo no tenemos que pensar en una cosa homogénea, en un grupo homogéneo de pueblos. Sino en una historia llena de incidentes. Dentro de esa historia están también los españoles. Está la herencia española que hoy nos permite comunicarnos en la lengua española. Que no hay que rechazar por el simple hecho de que venga de allá, porque los cambios vinieron de allá, los mayas de allá, y finalmente en América no surgió el ser humano. Los seres humanos de América, incluso los cintos americanos, todos vinieron de otro lugar. Así que para empezar vamos a salirnos de esas cualidades implantadas por la colonia y por una mala interpretación de la historia. De que hay un antes y un después de la llegada de los españoles. Eso es falso. Si voy muy rápido me dicen para bajarte bien. Otro asunto que quería comentarles es el siguiente. Dice que al escribir un ensayo hace unos días sobre la historia de este país, oye, no daba con la palabra. Decía, a ver, ahora es políticamente correcto decir moradores originarios. ¿Verdad? Oye, pero yo soy originario también. Aquí todo el mundo es originario, los chinos son originarios, los europeos son, todo el mundo es originario. Entonces esa palabra no significa nada. Me dice, bueno, nos vamos a llamar el nativo, si yo soy nativo. Todos somos nativos de algún lugar. Entonces me dije, bueno, indígena, significa más o menos lo mismo. Aborigen tampoco me funcionó. Indio, por supuesto que no. Indio es una palabra equivocada, ustedes saben, ¿no? Cuando Bolón pensó en llegar a las indias, no hay que usar un equivoco. ¿Cómo definir a los pueblos que vivían acá y a su cultura, antes de que llegaran los españoles? ¿Qué nombre usaron? ¿Qué proponen ustedes? Oye, porque si uso nombre como originario o origen este, lo que sea, es genérico. Eso le aplica a todo el mundo de esta tierra. ¿Vamos a dar un nombre específico a este grupo de pueblos? ¿Qué nombre? ¿Vamos a dar el nombre que se ponían a sí mismos? Anahuac, Anahuac, el nombre que se ponían a sí mismos. ¿Por qué no? El hecho de que los historiadores no quieran usar el nombre que se daban los moradores de este lugar, a sí mismos, indica algo, es revelador de algo. Hay prejuicio en la investigación. Hay prejuicio en la presentación de la historia. Si hablan de los europeos, tú le das el nombre que tienen, europeos. Pues se posicionan a decir, bueno, ¿por qué no en el caso de los nativos de América? ¿Por qué no decirles a los moradores de Perú y de la zona del sur, los Tahuatisuyos, que ahora como se llamaban a sí mismos, y aquí a los del centro y norte, los anahuacas? ¿Por qué esa resistencia cultural? Tenemos un prejuicio cultural. El solo hecho de hablar y de pensar en español ya nos coloca frente a un problema. Y generalmente no nos damos cuenta de que ese problema exista. Esto se los doy, se los doy como reflexión porque puede que en el futuro les sea útil. Bueno, vamos a empezar a punto para ello. Fíjense que como otras culturas de la Tierra han habido todas sus organizaciones. Generalmente todas las culturas, las civilizaciones de la Tierra han habido como unos siete focos en el planeta originadores de civilización. Por ejemplo, el egipcio, mesopotámico, chino. Bueno, generalmente todas estas civilizaciones originales o madres, como se llama, comparten elementos comunes. Por ejemplo, tienen arte, tienen arquitectura, tienen escritura. Son elementos necesarios para hacer una civilización. Y eso también lo encontramos en Canáhuac. Bueno, lo principal, lo primero que aparece, por supuesto, es el maíz. No se trataba de que le dieran culto al maíz. Se trataba de que estaban agradecidos porque si tú comes maíz todos los días y el maíz te sostiene, por supuesto, que ya empiezas a ser parte de la familia. Ya empiezas literalmente a tener sangre del maíz. Entonces, hay que ir un poquito más allá de la apariencia y tratar de ver el sentido profundo de esta metáfora. El maíz se llamaba el náhuatl centeota, que quiere decir único dios o divina unidad. Y eso se decía en maya, una Q, que también quiere decir dios único o unidad divina. Porque en ese momento, ¿qué tal? En ese momento, no tú, tú, mi madre, se consideraba que el maíz era el emblema de la divinidad. El maíz es lo que nos da la vida, lo que nos da el ser, y por lo tanto, eso es lo divino. Otra idea que hay que sacarse de la cabeza cuando uno estudia anáhuatl, siempre no quiere entender lo que viene. Es la idea de los dioses. Esa idea no es prehispánica, esa idea es poshispánica, esa idea va a separar a los españoles. ¿Ves? Cuando tú estudias el pasado, no encuentras dioses en el sentido moderno del término. Encuentras fuerzas de la naturaleza, conceptos, personas que crecen.